Hola compañeras y compañeros, reciban un cordial saludo desde la Ciudad de México. Mi nombre es Irene Soria y el día de hoy quisiera platicarles muy brevemente acerca de algunas prácticas artísticas y de creación en torno a la cultura libre, el uso de software libre y también de algunas licencias permisivas como parte de mi experiencia y también de algunos procesos de investigación que he llevado a cabo desde hace unos 10 años más o menos. Pero bueno, para poder platicarles un poco más de esto, me parece importante primero presentarme. Ya les he dicho mi nombre, soy Irene Soria Guzmán, soy mexicana, yo soy diseñadora gráfica de profesión y desde hace más o menos unos 10 años vengo utilizando algunos recursos digitales libres para mi quehacer diario como diseñadora gráfica, pero también soy usuaria de software libre desde el 2009. Y bueno, estos usos, estas prácticas me han llevado a reflexionar mucho los procesos creativos y es algo que quiero compartirles justamente el día de hoy. Una de las cosas o una de las reflexiones con las que me enfrenté al comenzar a utilizar estas herramientas alternativas y digo alternativas porque en la escuela, no sé si alguno de ustedes esté familiarizado con ella, pero en el entorno gráfico digital, en el diseño, en el arte, en el diseño industrial, en la arquitectura, hay mucho esta idea del uso de tecnologías particulares, de tecnologías digitales muy específicas que tienen que ver con corporativos y con empresas que vinculan su creación con el uso de herramientas muy cerradas que requieren de un pago para el uso. Entonces, bueno, en estos entornos yo de pronto comencé a preguntarme si se podía crear de alguna u otra manera, si se podía crear de otra manera estos, estos objetos culturales o estas obras. Y pues bueno, en esa búsqueda me encontré también con algunas reflexiones y una de ellas es esta reflexión al respecto del autor, que muy probablemente ustedes ya han hablado de ello en este curso y si no, pues me parece fundamental que se debata en el aula o en cualquier entorno digital y virtual que tiene que ver con la noción del autor o de la autoría, de qué es esto del autor y la autora. A mí me parece que venimos arrastrando una idea muy del siglo XVIII, también del siglo XIX, que el autor es algo muy parecido a Dios, ¿no? Hay como una idea de que la autoría es única, que sólo una persona puede crear, que es un ser tocado por dioses o por diosas y que le dan el don de la creación, ¿no? Esta idea que venimos arrastrando, como les decía, ha hecho que se hagan muchas leyes en torno a la protección de este tipo de personajes. Esto quiere decir que esto muy probablemente se debe a que como se crea o se tiene esta creencia de que son seres únicos que sólo ellos pueden crear, pues hay que protegerlos, ¿no? Hay que proteger su obra para evitar que sea robada, para evitar que las personas usurpen de ella o se beneficien sin que el autor lo haga, ¿no? Sin embargo, estas ideas, yo les decía que, pues son muy dignas de reflexionarse, porque con la llegada de Internet y también con la nueva materialidad de los objetos culturales digitales, que de alguna u otra manera pierden su objetivación, es decir, dejan de ser objetos físicos para convertirse en objetos digitales que circulan de manera más rápida y más libre en el entorno digital gracias a Internet como medio para la difusión, pues bueno, esta forma de compartir y de distribuir y de materialidad del objeto cultural cambia por completo la percepción y la manera en cómo se distribuye. De tal suerte que comenzamos a darnos cuenta que no hay un solo autor o que no hay una sola persona que pueda crear o generar obras, sino que los medios de producción son un poquito más asequibles, la gente puede generar diseños, se sacan fotografías, se generan posts y de pronto muchas y cada vez más personas nos convertimos en autores. Y no porque sea nuevo, no es algo que esté pasando particularmente o exclusivamente con la llegada de Internet, sino que Internet lo único que nos permitió fue verlo de manera más rápida y más transparente frente a nosotros. En realidad esto se ha venido generando desde también el inicio de la humanidad y es que la obra de arte, el objeto, la cultura no es propia de una persona, de la manera en la que los inventos no vienen de una sola persona. La cultura es creada a partir de una comunidad, a partir de muchos y muchas. De hecho, nosotros mismos, si nos ponemos a pensar en ello, somos una copia también, una copia no solo de nuestro padre y de nuestra madre, sino también de nuestros abuelos, de nuestra familia, de nuestra comunidad. De tal suerte que una de las primeras cosas que podemos reflexionar para problematizar la creación cultural, la creación artística en la cultura libre es la noción de autor. En este sentido, estas problemáticas nos han llevado a una reflexión vinculada con una actitud distinta, un cambio de chip, diríamos, para entender la creación no por una sola persona, sino por una comunidad. Y esto nos abre la posibilidad de que podamos compartir nuestras obras y que podamos ver nuestra propia creación de una manera distinta. Existen otras problemáticas también vinculadas al entorno digital que tienen que ver con el uso de la tecnología para crear. Como ya mencionábamos muy al principio de este video, y basándome un poco en mi experiencia, en estos entornos de creación, como el diseño, el cine, el arte, la comunicación, la arquitectura. Estamos muy acostumbrados a que en la escuela nos enseñen a utilizar un solo tipo de herramienta tecnológica digital que literalmente se reduce a un solo tipo de software. Y este software está hecha en un país del mundo con una lógica particular que refiere a la compra del permiso de uso, no a la herramienta en sí. Y me estoy refiriendo a herramientas corporativas que vienen desde ciertas empresas que venden el permiso de usar esta herramienta. Esto puede traer muchas problemáticas y es que, bueno, la mayoría de las universidades públicas, por lo menos latinoamericanas, o al menos en México, no tenemos la posibilidad de comprar estas licencias de uso, no solo porque son caras, sino porque también caducan cada año. Y ya no nada más es la instalación de un software, sino que ahora sucede en la famosa nube, ¿no? O en el servidor, en la computadora de alguien más. Y bueno, y esto nos trae muchas problemáticas de las cuales no vamos a ahondar, pero que tienen que ser vinculan incluso con términos de vigilancia y de saber particularmente todas las prácticas que llevamos a cabo. Pero bueno, esta problemática también tiene una estrecha relación con el uso de los materiales audiovisuales, gráficos, fuentes tipográficas que se usan en la creación de conocimiento. Y me refiero particularmente al licenciamiento que le damos a nuestras obras una vez que las hacemos y las terminamos, que por lo regular están vinculados con derechos de autor completamente restrictivos o a licencias muy afines al copyright. Entonces, bueno, todas estas problemáticas devienen eventualmente en, pues, que no circule el conocimiento de manera tan abierta y libre, no podemos acceder a ciertas obras, objetos culturales que incluso fueron hechos con dinero público o dinero de los impuestos de la comunidad o del país y no podemos acceder a ellos. Entonces, bueno, hay un montón de problemáticas que se vinculan con la creación particularmente. Pero bueno, en este sentido, hay algunas alternativas vinculadas a, o bueno, hay algunas propuestas en las que se pueden, en las que nos podemos basar para empezar a hablar de otras posibilidades. Una de ellas, ante estas tres problemáticas que rápidamente resumiré, es la noción del autor, el uso de software privativo, o software que requiere licencia, y el uso de licencias completamente restrictivas. Ante esto, ha habido otras prácticas que se han documentado en muchas partes del mundo que procuran o promueven una solución para alguno de estos tres problemas. Una de las primeras de ellas es el cambio de actitud, lo que les mencionaba hace un minuto. Hay autoras ya en Argentina, como Bianca Raciope y Lila Pagola, que ya están, que hablan de una actitud copilerte. ¿Y qué quiere decir esto? Que es pensar desde el autor, desde la autora, en que nuestra obra no es única e irrepetible, y que no somos individuos que crean, sino somos parte de una colectividad. Y en ese sentido, nuestro chip cambia, y hay una actitud más colaborativa como creadores, que podría permitir incluso liberar eventualmente la obra. En el segundo sentido, al uso de tecnología privativa o cerrada, que no nos permite ver nuestra obra, la alternativa a esto, o al menos algo que yo he utilizado y que me ha acercado mucho a los temas de cultura libre, es el uso de software libre. El software libre es un software que tiene una particularidad muy, muy, muy especial, que es el hecho de poder ver el código con el que está hecho. ¿Y qué quiere decir? Es ver la receta de cocina, ver las instrucciones con las que está hecho este programa. Y aunque nosotros no seamos lectores de código o no tengamos estas habilidades, no ser programadores, tenemos la posibilidad de llamar a un programador o establecer una comunicación incluso con los programadores de este software para poder escrutinarlo, ver cómo fue hecho, estudiarlo, modificarlo, pero también distribuir mejoras, cosa que está completamente prohibido con el uso del software privativo, que es un software comercial que se usa de manera muy habitual en los entornos creativos. De tal suerte que el software libre nos puede dar la posibilidad de crear con una herramienta abierta, confiable, que está dentro de un círculo de confianza, pues conocemos cómo fue hecha. En este sentido, de manera muy personal, les comparto el software que he utilizado desde hace 10 años. Yo ya no uso Mac, Windows, ni Photoshop, ni Illustrator, ni ninguna de estas herramientas de Adobe. Yo utilizo Inkscape, que es un software para la edición de vectores. Utilizo GIMP, que es un software para la edición de mapa de bits. Escribus, para hacer maquetación de libros, revistas. Y también, bueno, estos programas están bajo un sistema operativo libre también basado en New Linux. En su momento utilicé Ubuntu para empezar y hoy día utilizo el sistema operativo de bien. Y, bueno, ese uso, el uso de esas herramientas, la práctica y la reflexión de estas prácticas me han llevado también a otro tipo de distribución de las obras que se vinculan mucho a los licenciamientos. Y estos licenciamientos, más que estar en el área más restrictiva del copyright o de los derechos completamente reservados, se acercan más a una actitud copyleft, que como el juego de palabras en inglés lo indica, es darle esta vuelta, ¿no? En lugar de ser right o hacia la derecha, darle una actitud hacia la izquierda, que quiere decir que en lugar de tener todos los derechos reservados, tengamos solo algunos derechos reservados y que particularmente permitamos la copia de nuestras obras que eventualmente permitiría la liberación y el flujo mucho más libre y sin restricciones en el entorno digital. En ese sentido, la recomendación o el acercamiento que yo les propondría hacia esta forma de licenciamiento y de liberación de la obra son las licencias Creative Commons, por ejemplo, que si bien no son las únicas y que también podemos cuestionar y también podríamos incluso mejorarlas o adaptarlas a nuestros países, sí que son una opción no solo para encontrar imágenes, videos o audios libres y que podamos usar con el permiso expreso de sus autores, sino que también nos permitiría que nosotros liberemos nuestra obra y le pongamos un licenciamiento permisivo para que otras personas también puedan utilizarlo y se puedan beneficiar de nuestra obra de la misma manera en como nosotros nos beneficiamos de otras obras. Y bueno, esas son como estas tres propuestas que resumiré rápidamente. Es la autoría, una actitud copyleft, como ya lo han mencionado algunas autoras latinoamericanas, el uso de tecnologías abiertas o software libre y la posibilidad de un licenciamiento más abierto, más permisivo para beneficiarnos, pero también beneficiar a nuestra comunidad. Ejemplos de esto, hay muchísimos en Latinoamérica, afortunadamente yo los voy a hablar rápidamente de algunos en México, que son los que he tenido cercanos con compañeros, amigos, colegas con los que he tenido la oportunidad de participar. Uno de ellos es el Rancho Electrónico, ranchoelectronico.org. El Rancho Electrónico es un hackerspace que tiene algunos grupos de trabajo muy específicos que están trabajando no solo con software libre, sino con una posibilidad de distribución más abierta. Por ejemplo, hay un grupo de trabajo que está vinculado fuertemente con las publicaciones abiertas y libres, no solamente utilizando exclusivamente software libre para editar libros, sino también el escaneo y liberación de estos, bueno, de varios libros, y hacer una biblioteca virtual. También hay un grupo de trabajo de comunicadores comunitarios que buscan maneras no solo de generar sus contenidos, luego liberarlos y buscar medios alternativos para la difusión. Y bueno, de manera más individual o de algunos ejemplos de artistas y colegas que hacen este ejercicio de cultura libre de manera individual, también hay varios. Recomiendo que busquen el blog o busquen a josecerralde.org. Él es un músico que desde hace 20 años utiliza exclusivamente software libre para generar sus obras. Y no solo eso, ha trabajado también en audiovisuales para las artes escénicas, para el teatro particularmente, que como ustedes saben, también está muy cooptado por muchas empresas y corporativos que limitan mucho las opciones libres para el ejercicio del teatro multimedial, sobre todo. Entonces, bueno, José Serralde ha tenido obras y piezas que no solamente fueron hechas con software libre y liberadas con licenciamientos permisivos, sino que también han sido mostrados en diferentes partes del mundo y ha recibido incluso nominaciones de premios muy importantes en teatro acá en México. Y bueno, también algunos textos que seguramente ustedes revisarán en este curso y si no, también se los comparto. Hay muchos textos en línea, tanto en inglés como en español, muchos también hechos desde el sur global. Por ahí les diré algunos textos. Por ahí está Hecho con Creative Commons, que está recientemente traducido al español, que esperemos publicar pronto desde Creative Commons México. Propiedad intelectual, Nuevas tecnologías y libre acceso a la cultura de Alberto López Cuenca y Eduardo Ramírez. Por ahí está otro libro también, Los comunes digitales, Nuevas ecologías del trabajo artístico, también de Alberto López Cuenca. Autor argentina que ya mencioné, Bianca Raciope y su tesis de doctorado, Liberar, Compartir y Derivar, que habla justamente de la actitud copyleft. Y por último, por ahí hay un libro también en Francia, un libro en francés, el copyleft aplicado a la creación artística de Antoine Mouro. Y bueno, así como estos, hay muchísimos otros ejemplos y yo les invitaría no solamente a revisar estos ejemplos, sino a hacer los suyos propios. Liberemos nuestras obras y ustedes se dedican a la creación artística, no solamente vayamos a crear, sino también liberemos y beneficiémonos en comunidad. Y pues bueno, les agradezco mucho su atención y pues nos veremos pronto. Muchas gracias.